Es una mañana más de Máscleta en las Fallas de Valencia. Miles de personas disfrutan del espectáculo pirotécnico que cada día se desarrolla en la plaza del Ayuntamiento. Frente a ellas, el voluntariado de Cruz Roja, de espaldas a los fuegos artificiales, permanece atento para actuar en caso de que se produzca un percance. Durante estas fechas, Cruz Roja pone en marcha un importante dispositivo perfectamente coordinado. A las 63, Doménec, Alexis y un estudiante. Cruz Roja, tanto en Máscleta como en Castillos, tiene un operativo de entre 70 y 100 voluntarios, que están distribuidos por todo el cordón de seguridad, entre 6 y 7 ambulancias, de las cuales dos son un soporte vital avanzado, del resto básicas, y también dentro del cordón de seguridad tenemos ubicadas unas postas sanitarias. El dispositivo de Fallas es enorme, de un gran volumen, el mayor dispositivo que se hace en la provincia y en la ciudad de Valencia. ¡Óscar 4! ¡Óscar 4, me agarró! Un centro móvil de coordinación activa todos los recursos desplegados por Cruz Roja y recibe las notificaciones de incidencias que se pueden producir. Este centro trabaja en conexión constante con el resto de medios que intervienen en el dispositivo, como protección civil, policía local, policía nacional o bomberos. Los casos que más atendemos aquí en Cruz Roja, sobre todo en las mascletas, suelen ser las lipotimias. Y una vez finalizadas las mascletadas, ya empezamos a atender los cuerpos extraños en ojos. Solo en posta podemos llegar a atender a 20 personas, mínimo. Tenemos todo el material disponible, como es lógicamente los inyectables, material de curas, tenemos un excelente equipo de enfermería, con también compañeros sanitarios, socorristas. Cuando comienza la mascletá, el ruido es ensordecedor y el humo cubre poco a poco la plaza del ayuntamiento, pero eso no distrae a los equipos Óscar de Cruz Roja. Estos equipos, compuestos por cuatro o cinco miembros de voluntariado, no pierden de vista al público y atienden posibles heridos de manera inmediata. La mascletá ha terminado. Por ser día laborable, la jornada es relativamente tranquila y no se han producido muchas intervenciones. Los equipos de Cruz Roja recogen el material, mientras los asistentes al espectáculo siguen con la celebración. Mañana será otro día de fiesta para la mayoría de la gente, menos para el voluntariado de Cruz Roja, que una vez más volverá a estar vigilante para que todo se desarrolle sin sustos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!